Hoy les quiero hablar de la página que recientemente se puso a la disposición de todos ustedes para formular denuncias. Hasta ahora llevamos 189 casos. El 80% de estos casos son temas relacionados con la corrupción. Lo demás es terrorismo, narcotráfico, violación a los derechos humanos o legitimación de capital. Uno de los aspectos más importantes de todas estas denuncias es que hemos podido crear por lo menos 277 vínculos con los denunciados. Vínculos que nos han permitido identificar empresas y personas, familiares, socios o amigos que colaboran en estas operaciones corruptas, que antes no estaban en nuestro radar de las investigaciones. Y ahora sí lo están. Por otro lado, les digo que no todas las denuncias son nuevas, pero definitivamente ha sido información valiosa y que nos ha permitido nutrir los expedientes que ya teníamos aperturados. También les quiero decir que, de ser posible, cuando usted formule la denuncia y pueda mantener la comunicación con esta comisión, nosotros lo agradecemos. Así podemos aclarar muchas cosas que tienen que ver con la denuncia en sí. Finalmente, quiero decirles dos cosas. Lo primero, felicitarlos. Felicitarlos por el valor de hacer la denuncia. En segundo lugar, agradecerles por compartir con nosotros esa valiosa información. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos investigando y armando los expedientes y entregando los órganos jurisdiccionales que correspondan en el país que corresponda para que en su momento se tomen las decisiones a que haya lugar desde el punto de vista legal. De nuevo, muchas gracias.